Por solicitud del rector y los estudiantes de la Universidad del Magdalena, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta anunció las estrategias con que se frenará la ola de inseguridad que azota a la comunidad universitaria y a los residentes del sector aledaño al campus. Las medidas fueron informadas en la reunión propiciada por el doctor Pablo Vera Salazar como un compromiso adquirido con los líderes comunales y los miembros de la institución quienes también participaron en el espacio de diálogo. La Policía Metropolitana decidió, dentro del cuadrante general que le corresponde a esta zona, diseñar un microcuadrante que tendrá la permanencia del CAI Móvil, que se suma un polígono de seguridad que compone cuatro hombres, dos motorizados, en los horarios que hemos previamente acordado con la Jefatura de Seguridad de la Universidad, pero también con el aporte de la ciudadanía, en especial los líderes que hoy nos acompañan. Y hemos hecho público el cartel de las siluetas de 10 de las personas que hasta el momento hemos obtenido información que está detrás de estos hechos de hurto. El rector de Uni Magdalena ha sido insistente en tomar acciones frente a la delincuencia para proteger la vida y la integridad de todos. El tema de la inseguridad no termina en la puerta de la universidad, a partir de ahí comienza y queremos que toda la ciudad ojalá sea un entorno seguro. Es necesario que nos movilicemos, pero en contra de estos delincuentes, el llamado a muchos es, por favor, no compren cosas de segunda, no compren cosas de baja. Pidan la precedencia de eso porque muchos de esos elementos están tenidos de sal. Vamos a iniciar esa campaña pedagógica y de cultura ciudadana. La comunidad universitaria espera que la Alcaldía Distrital de Santa Marta implemente las acciones acordadas en mesas de trabajo, en aras de generar resultados efectivos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.